Bienvenido mi amor Y no te quedes ahí, te preparo un café, entra y dime cómo es que te vas sin mí Y qué bien que se te ve, te mantienes siempre igual, o el tiempo para ti es que no pasa No me mires de esa forma, porque puedo confundirme, te adivino la intención de seducirme Por favor, no me digas que me quieres, o que acaso regresaste para amarme Dime apenas que querías saludarme, porque yo como pareja te olvidé No arruinemos los recuerdos del pasado, de los días que vivimos tan felices Me dejaste en el alma cicatrices, que de a poco y sin rencor yo fui olvidando Yo de mí te contaré, que la vida me enseñó, que un amor con otro amor se olvida un día Fue una gran casualidad, se parece tanto a ti, y me he vuelto enamorado aún más que nunca Por favor, no me digas que me quieres, o que acaso regresaste para amarme Dime apenas que querías saludarme, porque yo como pareja te olvidé Ahora vete por favor y no regreses, porque él puede llegar en un momento Créeme, querido amigo, que lo siento Y gracias por venir a visitarme